Cada vez más mujeres forman parte de los comentarios y narraciones en directo del Mundial de Fútbol Masculino, algo que ha quedado patente en Rusia, y muchas de ellas tienen que combatir contra los prejuicios y los insultos sexistas. Ellas son las titulares presentadoras y expertas que ganaron sus espacios desde hace años en las emisiones deportivas de gran parte del mundo, cuando la narración en directo de los partidos fue habitualmente un terreno acaparado por los hombres en los principales medios de comunicación. Claudia Newman en la televisión ZDF alemana, Vicky Spark en la BBC británica, Hannah Marklund en la TV4 sueca, Liz Claveneses en la NRK noruega e incluso Ali Wagner para la cadena Fox estadounidense, rompieron el techo de cristal en la justa mundialista, pero en las redes sociales son víctimas del machismo y el acoso. Claudia Newman narra un gol de Alessandro S.C. Hof en la Bundesliga. Vídeo, EMDM vía YouTube, no quiero mujeres como comentaristas de fútbol, eso está claro, se lee en Twitter por parte de un aficionado no muy conforme con la decisión. Vicky Spark en la BBC es horrible, la igualdad a marchas forzadas me enfada, se puede leer en otro tuit. Imagino que Newman no es ni siquiera capaz de hacer una buena sopa de papas, afirma otro internauta. Ante esa tormenta de mensajes sexistas en las redes sociales, compañeros, instancias deportivas y otros usuarios de esas redes han reaccionado para defender a las pioneras, Liz Claveneses está blindada, se ha informado de manera excepcional y ha tenido que superar muchos obstáculos. Liz merece reconocimiento, afirmó al diario Aftenposten, Egil Sandborg, director de deportes de NRK, la cadena pública noruega. Vicky Spark hace historia tras convertirse en la primera mujer en narrar los juegos del Mundial para la BBC. Vídeo, la vanguardia vía YouTube, en Alemania Claudia Newman, que narró partidos de la Eurocopa en 2016 y de la Liga de Campeones, recibió el respaldo de la Confederación Olímpica y Deportiva Alemana. Viviana Steinhaus, primera mujer en arbitrar partidos de la Bundesliga masculina este año, tuvo que combatir contra prejuicios similares, lo que le ha hecho ser especialmente solidaria con ella. Claro que aceptamos las críticas, incluidas las que van contra los comentaristas, pero en el caso de Claudia Newman se han superado todos los límites, se queja el jefe de deportes de la ZDF, Thomas Furman, parece que tocamos un punto sensible, una mujer comentando un partido de un Mundial masculino. A algunos en Internet eso les hace enloquecer, añadió, pero no solo usuarios anónimos se dejan llevar por sus prejuicios. También nombres destacados como el ex internacional inglés John Terry, que había insinuado que tenía problemas en seguir un partido narrado por una voz femenina. En Instagram había dicho que debía apagar el sonido de los partidos comentados por Vicky Spark. Tras una lluvia de críticas, se defendió aludiendo a un problema técnico, la profesora de periodismo, Jana Whiskey, recordó al semanario alemán Spiegel que de los 419 periodistas alemanes que trabajan en la cobertura del Mundial, apenas 49 son mujeres. Me doy cuenta que pocas mujeres desean tomar el camino de ser comentaristas, argumenta Axel Valkowski, jefe de deportes de la cadena. En Alemania, más del 90% de los periodistas deportivos son hombres. Marion Rehmers es la titular y moderadora en las mesas de análisis deportivo para la cadena Fox Sports en México. En Rusia han sido muy comentados también varios episodios de mujeres periodistas que han sido agredidas, tocadas o besadas a la fuerza por seguidores del fútbol. Esos incidentes coinciden en el tiempo con el movimiento mundial. Carolina Padrón, Vanessa Juppenkoten, Adriana Monsalve, Marion Rehmers, Minelia Taide, Lucía Villalón Puras, son algunos de los nombres de las mujeres que empoderan a otras frente a los micrófonos de los medios latinoamericanos. Más importantes en la región, sin embargo, los espacios como titulares son contados para las damas a comparación del enorme espacio que cubre los hombres en los medios. Asterisco con información de AFP, podría interesarte. Otra periodista acosada por la afición, ahora en Rusia el acoso a las reporteras que cubren el mundial parece no tener fin. Entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News.